El senador Fernando Lugo asegura que su candidatura presidencial para el 2018 sigue en pie, esto a pesar de la indefinición de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. El exmandatario también se refirió a la precandidatura de Santiago Peña y significó su falta de experiencia política. Eso fue una decisión del Congreso del Frente de Guazú. El Frente de Guazú sigue en esa misma tesis, en esa decisión. El Frente de Guazú para renunciar a eso tiene que llamar a otro Congreso. La mesa del presidente del Frente de Guazú está tratando el tema y veremos realmente en las próximas semanas qué decide el Frente de Guazú. De esta forma, Fernando Lugo ratifica que sigue adelante en su intención de volver al Palacio de López, a pesar de la indefinición sobre la legalidad de su candidatura en el ámbito de la Corte Suprema. Por otra parte, el exmandatario elogió los méritos de Santiago Peña como técnico, pero afirmó que le falta experiencia política. Recuerdo incluso en mi presidencia se hizo la solicitud para que él formara parte de los consejeros del Banco Central, un currículum interesante en términos económicos, como técnico para el Banco Central en ese momento. Incluso estaba trabajando en un organismo internacional. Y yo creo que es un candidato técnico excelente, pero hay que ver un poco, se suele decir aquí, las uñas de guitarrero que tiene, y que uno va aprendiendo. Yo creo que, no sé, yo tampoco sabía mucho de política cuando asumí la presidencia, y yo creo que en esa misma situación, o mejor o peor, estará él. Tras el frustrado intento de aprobar el proyecto de enmienda constitucional, el Frente Guazú depende de la interpretación que la máxima instancia judicial realice acerca de la legalidad o no de la candidatura de Lugo para volver a la presidencia. La intención sería la de inscribir oficialmente su candidatura a mediados del mes de noviembre.